Muy buenas tardes amigos, nuevamente, hemos tenido problemas hoy, no entiendo qué es lo que está ocurriendo, primera vez que ocurre esto, un tema realmente para nosotros fundamental que vamos a tocar, pero ya acabo nuevamente de incorporar al diputado Edwin Luzardo y no aparece en pantalla, quiero que me digan si se está escuchando, si se está viendo perfectamente, le pediría a Carmen Pagua que nos ayude, ya me están indicando que sí, que se está viendo, que se está escuchando perfectamente, quisiera saber si el diputado José Luis Pirela puede hacer nuevamente la solicitud, aquí tenemos al alcalde Antonio Ledesma nuevamente, a Edwin Luzardo, pero no nos da, ya está el alcalde de Metropolitano nuevamente, bueno hemos tenido problemas definitivamente con este live, algo está ocurriendo, primera vez que ocurre esto y estamos tratando de que el diputado Luis Luzardo entre y no entra, no puede entrar, no puede entrar, es un tema para nosotros fundamental, pero ya que usted se encuentra aquí alcalde, yo quisiera que pudiéramos un poco empezar mientras se incorporan los demás y hay mucha gente en Venezuela que todavía no conoce qué es monómero, yo quisiera por favor que usted nos indique qué es monómero y cuáles son las irregularidades que se están planteando en este momento que usted conoce muy bien, adelante alcalde. La verdad que lo ideal es que este tema lo abordaran ustedes los parlamentarios, yo simplemente puedo decir que es una empresa de capital venezolano, conjuntamente con el Estado colombiano, tiene su sede fundamental en Barranquilla, una empresa dedicada fundamentalmente a la producción de fertilizantes, cubre un buen mercado, un buen espacio y las irregularidades creo que las ha puesto de bulto desde un principio claramente el diputado José Luis Pirela, quien ha hecho una investigación muy seria, muy fundamentada, que tiene que ver con las irregularidades, irregularidades que tuvieron su epicentro en la manera como se ha venido manejando, o tomando decisiones desde el gobierno interino. Yo aquí no vengo con la idea de cargarle la mano a nadie, pero simplemente sí hablar con la verdad. Estas cosas son consecuencias del manejo sectario, del manejo de la repartición de cuotas, como muy bien lo dijo en su intervención en la Asamblea Nacional, el diputado Pirela, y este tipo de acciones sectarias traen estas malas consecuencias. Lo importante es no quedarnos en la denuncia, como lo ha dicho el propio diputado Pirela, como lo ha dicho muy bien el diputado Ben Will Luzardo, que han estado también abanderados con esta denuncia, con esta investigación, sino que yo quisiera rescatar una de las cosas que ha hablado con Richard Blanco, con el propio diputado Pirela y con Ben Will Luzardo, es que no nos quedemos solo en la denuncia, sino que ahora se establezcan las responsabilidades. Caiga quien caiga. Aquí nadie puede venir a hacer el papel de motolito, del que tira la piedra y esconde la mano, el que tenga responsabilidades, que asuma su barranco, pero después introducir los correctivos. Ahora, tú no vas a curar un catarro, una gripe, pasándote un pañuelo lleno de moco por la cara. Me perdonan si es brusca o es fuerte esta comparación. Aquí hay que cortar por lo sano. Tiene que hacerse la investigación. Tiene que haber una reestructuración total de monómeros, y que no se repita esta historia tan lamentable de estar designando a activistas de dirigentes partidos que se estén repartiendo la cochina, como se dice vulgarmente, porque eso es un reparto de cochina entre cuatro factores que vieron a monómeros como un cochino y alguien se quedó con la trompa, uno se quedó con el rabo, otro se quedó con las patas y a otro le dieron las patas. Esa no es la Venezuela que nosotros queremos rescatar. La Venezuela que queremos nosotros impulsar tiene que ser algo distinto a lo que ha ocurrido en estos 22 años del atrocinio, de robo, de nepotismo, de favoritismo, de vagabundería. Tenemos que ser la diferencia. Y para poder ser realmente diferentes a este esperpento que tanto daño le ha hecho a Venezuela, tenemos que actuar de manera totalmente distinta o como lo han venido haciendo, los que en vez de dejar a los técnicos petroleros que se formaron en las mejores universidades del mundo manejando las refinerías, los votaron y pusieron allí a personal rojo, rojito, sin saber ni siquiera cómo mover un alicate ni cómo aflojar un tornillo de la estructura de la refinería de Amway o la de Punta Cardón. Lo que hicieron con Hidrocapital, que en vez de dejar allí al doctor José María de Viana, lo votaron y pusieron allí activistas partidistas. Y vean ustedes que no pueden ni siquiera bombear agua de los valles del Tui o del Tui 1, Tui 2 hacia Caracas. Lo que hicieron con las empresas cementeras, lo que hicieron con las empresas de PDVSA, lo que han hecho con los hospitales y con las universidades que están haciendo un exterminio universitario. Entonces yo creo que para mí lo importante es que esta investigación siga adelante, que esta investigación ponga al descubierto a todo el mundo. Aquí nadie puede venir con un antifaz a hacerse el mosquita muerto. Aquí hay que establecer responsabilidades y de verdad queremos recuperar la confianza, el respeto y la solidaridad de la ciudadanía. Y por eso yo celebro la firmeza con que ha venido enfrentando este caso al diputado Pirena, que ya comienzan a bombardearlo, que ya comienzan a tratar de ensuciarle su imagen, que ya pretenden manchar su conducta porque no le perdonan, que él no haya transigido, que él no se haya doblegado, que logró imponer su punto de vista. Y además fue la representación de los diputados a los que le negaron el derecho de palabra. Porque tengo entendido que allí no le dieron el derecho de palabra más de un diputado que pretendía hacer escuchar su voz, su crítica, su condena y también proposiciones para ver cómo corregimos esto. Es decir que esta es la idea. Por supuesto, con el comentario de que hoy Venezuela, la Venezuela que quiere justicia, la Venezuela que va a enfrentar la impunidad, tiene que estar satisfecha de que el esfuerzo cumplido hasta el momento no ha sido en vano. Y que ya la decisión que anunció hoy desde el territorio de Venezuela, el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Calicán, que pasamos a la fase de investigación. El caso de Venezuela va a la fase de investigación. Este es un homenaje póstumo a Franklin Brito, a Óscar Pérez, a sus compañeros Bajunquito. Este es un homenaje póstumo al capitán Rafael Acosta Arevalo, a Fernando Albán, a Neomar Landera, a Pernalete, a Vallenilla, a todos los estudiantes asesinados, a todas las mujeres y hombres que fueron arrasadas por las balas asesinas, por los gases lacrimógenos, por los perbigones. Es un homenaje a los agricultores, a los ganaderos del sur del lago, a los dueños de atos, de fincas, de fábricas que fueron expropiadas. Es un homenaje, un reconocimiento a los trabajadores de petróleo de Venezuela, a los de la marina mercante, a todos los venezolanos que han sido humillados con el carné de la patria, con las misiones. O sea, que esta decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, que despeja todos los rumores y todas las dudas que corrieron en estos últimos días, que el fiscal se iba a quebrar, que lo iban a comprar, que lo iban a extorsionar. No, ese juicio va, porque como lo hemos venido diciendo por nuestras redes, Maduro se podrá salvar de una tormenta, de un tsunami, no sé de qué cosa, pero de lo que no se va a salvar es del juicio en la Corte Penal Internacional. Y que estas reflexiones que hago así, conmovido cada vez que me acuerdo de estos muchachos que fueron arrasados, que fueron asesinados, de los venezolanos que han muerto en hospitales porque se robaron los reales de las medicinas y de los equipos, o de la gente que se muere de hambre porque se robaron los contenedores de Pudrebal y todas las estafas que han hecho con Alex Hay, con todos estos testaferros que están siendo extraditados, no ha sido en vano. Esta lucha sigue, que no es una venganza, que es justicia para que no haya impunidad. Y eso es lo que nosotros queremos, que se haga justicia. Y quiero agradecerte, Antonio, que hagas este comentario porque es una noticia que está en desarrollo con la información que da el fiscal Karim Kahn. Aquí será justicia y se va a hacer ese proceso de investigación que en definitiva es el que hemos venido luchando, gente como tú, como María Corina Machado, como otros tantos que están fuera de Venezuela, como los que están adentro y como los que estamos más de 6 millones de venezolanos esperando regresar a Venezuela con la libertad anhelada y la democracia. Pero también tenemos otros temas, como el tema que nos vamos a tocar hoy, que es el tema de monómeros. Y de esto sabe mucho José Luis Pirela, que es nuestro colega parlamentario de la fracción 16 de julio. Yo quisiera comenzar con José Luis Pirela preguntándole cuáles son los hechos de corrupción más importantes, más graves, que se han podido detectar en este momento en esta inspección, en esta investigación que ustedes han comenzado de acuerdo a la designación que se hizo a través de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Adelante, José Luis Pirela, colega diputado de la fracción 16 de julio. Buenas tardes. Bueno, un saludo a todos. Gracias Richard, gracias Antonio y gracias a la gente de Alianza Bravo Pueblo y a todos los que han colaborado con la posibilidad de organizar este foro, que ha estado muy saboteado desde el punto de vista de la señal, porque es necesario que el pueblo venezolano y las diferentes medios conozcan realmente lo que ha ocurrido en estos años de reparto político en Monómero. Sin duda, cuando tú dices vamos a puntualizar hechos irregulares, vamos a decir que durante la gestión del chavismo hubo corrupción y ha habido corrupción durante la gestión del interinario. Y en esta gestión hemos venido solicitando que se investigue, que se tomen medidas y bueno, queremos un poco respondiendo al propósito de tu pregunta, señalar que hay aspectos de mucha gravedad que lesionaron y comprometieron el patrimonio de la empresa. En primer lugar, el 2020, el actual gerente de Monómeros, Guillermo Rodríguez La Freya, como representante de Insumos del Pacífico, y eso conté en las actas en Monómeros, fue a proponer un acuerdo o un contrato de cooperación empresarial entre Insumos del Pacífico y Monómeros. Varias reuniones se desarrollaron en el 2020 en esta materia. En enero del 2021, el ingeniero Rodríguez La Freya fume como gerente general de Monómeros y la negociación que había planteado desde Insumos del Pacífico la monta con una empresa fantasma de Panamá. Llega a la gerencia en enero y en marzo firma una carta de intención para ese acuerdo. El 30 de abril firman el acuerdo con la empresa León Estriz. Aquí está el contrato en la mano, no estamos hablando para los que dicen que se trata de calumnia. Aquí está el contrato en la mano de la investigación que hemos hecho y aquí está la firma de esos caballeros en representación de Monómeros y de León Estriz. En este acuerdo, es un acuerdo malhechor, un acuerdo corrupto y vergonzoso, seleccionó el patrimonio público venezolano. En este acuerdo, la Junta Directiva de Monómeros le entrega a la empresa León Estriz el 60% de la utilidad de los negocios y además le entrega el monopolio de la comercialización de la materia prima y el monopolio de la comercialización de los productos elaborados. Es importante que quienes nos escuchen se enteren que Monómeros es una empresa fundada hace 54 años en un esfuerzo del presidente Raúl León y el presidente que era Restrepo de Colón. Y que la construcción de Monómeros, igual que la adquisición de importantes activos y refinerías en el país, es un viejo anhelo que los principales actores de la política en los años 60, el presidente Rómulo Betancur, el presidente León, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que era el presidente del Congreso, el doctor Jesús Ángel Paga Larraga, que era el secretario general de ADE, Gonzalo Barrio, y posteriormente los gobiernos de Caldera y Carlos Andrés Pérez le metieron un gran esfuerzo a la consecución y al desarrollo de esa estrategia de internacionalización petrolera y de la naciente petroquímica. No estamos hablando de cualquier cosa. Monómeros llegó a cubrir el 70% de la producción del mercado de fertilizantes colombianos y hoy apenas en un 37%. Monómeros, al igual que CITGO, que llegó a tener 11.000 estaciones de servicios en Estados Unidos y que hoy apenas tendrá 5.000, formó parte de esta estrategia de internacionalización y evidentemente se trata de algo bien importante. Ahora, detrás de este contrato que logramos, gracias a la lucha, gracias al esfuerzo que todos hemos hecho en esta lucha, ponerlo en descubierto y el 28 de junio tuvieron que rescindir el contrato. Pero hay otras irregularidades, hay sobreprecios en algunos contratos, hay diferimiento en los contratos de operación empresarial para que las maquinarias de la planta funcionen óptimamente, han vendido activos de la empresa, se ha lesionado el patrimonio con este tipo de malhechurías. Y lo más grave aún, no es que los partidos hicieron un reparto de cuotas, sino que vengan ahora con una campaña engañosa a mentirle al país descaradamente, como le ha mentido la Junta Directiva de Monómeros, que acaba de escribir un acuerdo con Dabón, que no lo han entregado, que lo tienen oculto y que tenemos que saber cuáles son los términos de compromiso de esa empresa. Entonces, lo más grave es que quienes metieron la pata politizando las empresas, repartiéndose cuotas en las empresas, hoy vengan a la Asamblea Nacional a reiterar su error para aprobar un informe plagado de víctimas, un informe dolojo, un informe que no recoge el espíritu y propósito de la investigación y que pretende con sus pismas, con retórica y con mentiras articuladas, seguir engañando al país en torno a un activo que es muy importante para los venezolanos. A un activo que representa mucho como palanca futura de la agricultura en Venezuela, que representa hoy día una palanca para los agricultores colombianos, para los agricultores centroamericanos y que lamentablemente está siendo mal manejada por quienes pretenden quebrar la empresa, porque han hecho varias tropelías, así como el entramado de Insumo del Pacífico y luego de León Strip. Lo que se ha buscado es comprometer el patrimonio de la empresa para arruinarla y venderla a precios, a un precio de gallina flaca. Detrás de todo esto, y lo digo responsablemente, hay grupos vinculados al narcotráfico interesados en ponerle la mano a monómeros y eso no lo podemos permitir los venezolanos. No podemos permitir que esta empresa la arruine para que un grupo de mafiosos le vengan a poner la mano a un activo que fue una luminosa inspiración de nuestros padres de la democracia en la década de los 60. Por lo cual digo que una empresa que tiene un background de 54 años no necesita asociarse en su comercialización porque su mercado está copado. Es decir, a monómeros más bien tiene que incrementarse la producción para ampliar los mercados. Ha habido algunos problemas estructurales que fueron encontrados. Por ejemplo, el tema de las sanciones de la OFAC, pero la OFAC le dio ya licencia hasta el 2022, con lo cual monómeros puede reiniciar las relaciones con la banca colombiana y con el Citibank de los Estados Unidos. Pero además monómeros tiene que gerenciarse de manera transparente y adecuada. Monómeros tiene que definitivamente instrumentar soluciones frente al problema. Porque allí la actuación de la superintendencia de sociedades revela que se han cometido gravísimas irregularidades alrededor de monómeros. Que ha habido situaciones para no instrumentar la implementación del sistema de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y hay gravísimos problemas de gobernanza corporativa. Si frente a eso, todo lo que se haga para defender a monómeros es un servicio a la patria venezolana y es un servicio al patrimonio social y laboral de los colombianos que allí trabajan y que allí laboran y que sus familias dependen de ellos. Lo demás son mentiras, son engaños, son tracalerías pretendiendo esconder como el gato a la porquería. No se puede permitir que esto ocurra y estamos resteados en el propósito de defender esos activos de Venezuela. Estamos trabajando con el tiempo, José Luis. Tú has estado en Colombia, estuviste la semana pasada, hubo un grupo de parlamentarios que participaron en la elaboración de este informe donde la fracción 16 de julio, a través de tu persona, salvó el voto. Yo quisiera por favor que razones, para que la gente tenga conocimiento, que nos puedas razonar este voto salvado por parte de los partidos que integramos la fracción 16 de julio. Adelante. Bueno, rápidamente por razones de tiempo. Primero, el informe no recoge, no plaza el intenso trabajo de investigación que se hizo. El informe no emite valoración, juicio y evaluación sobre el desempeño en el ejercicio de sus funciones de la Junta Directiva de Monómeros. El informe no dice si es buena la gestión, si es regular o si es mala. No emite opiniones porque no quieren emitirla en función de una alianza de una mayoría circunstancial que busca evitar la reestructuración de la empresa. Por otro lado, el informe no emite ningún pronunciamiento sobre el contrato malhechor de Monómeros con León Estrito, el cual generó costos administrativos que lesionan el patrimonio de la empresa. El informe no se pronuncia sobre la trama de corrupción que se evidencia con insumos del patrimonio. El informe no dice una palabra sobre los términos del nuevo acuerdo con la empresa, con el grupo Davon, porque la directiva no quiso consignar. El informe nos dijo que estaba en proceso de elaboración y nos mintió descaradamente, porque dos días después del grupo Davon estaba despachando materia prima para la empresa Monómeros y es mentira que van a despachar materia prima sin haber suscrito el acuerdo. El informe se ejecuta a mi juicio de una manera dolosa, porque señala de la manera más temeraria e irresponsable que la actuación de la superintendencia de Colombia se hizo basada en un documento falso. La superintendencia de Colombia es una expresión muy elevada de la institucionalidad colombiana, con una experticia de más de 80 años y no va a elaborar un informe, porque es un informe con documentos falsos cuando es un organismo que tiene la experiencia y la supervisión de todas las empresas que tienen su asiento en Colombia, porque se trata de también evaluar los temas de lealtad empresarial. El informe, en buena parte de su contenido, se basa en los fundamentos esgrimidos por el bufete de abogados DLA Paper de Colombia, que es un bufete contratado por la directiva que está siendo investigada. Es decir, el informe está influido por un grupo de abogados que fue contratado por la empresa y por la directiva investigada. El informe habla de una toma hostil, cuando en realidad lo que hay es una presunta conspiración de la empresa Nitro, que se llevó personal y talentos de la empresa y que hoy forman parte de su fila, y habrá que abrir una investigación para determinar que hubo deslealtad comercial, deslealtad empresarial. El informe no señala absolutamente ninguna valoración precisa sobre la importancia de la implantación del sistema de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo sagrilazo, lo cual ha mantenido a la empresa Monómeros bajo esta gestión en estado de vulnerabilidad y generando un grave clima de deslealtad comercial. El informe no permite valorar aspectos de la gobernación y el informe no plantea las necesarias soluciones para Monómeros, que la resumo en tres puntos rápidamente en aras del tiempo. Uno, la necesidad de reestructurar la junta directiva. Dos, la necesidad de una auditoría externa, confiable y calificada, que nos permita tener elementos ciertos. Y tres, el desarrollo de un concurso de credenciales, bien asesorado, con un baremo técnicamente riguroso, que permite escoger a los nuevos profesionales que deben integrar, que deben tener el perfil profesional y la idoneidad en el plano moral, en el plano ético, para dirigir las riendas de esa empresa. De manera que allí se está jugando más a la política, más a la protección de las cuotas en ese informe que a cualquier otra cosa. Y por otro lado, el informe no menciona la obligatoriedad que tiene la empresa Monómeros con relación a la creación e implementación del programa de transparencia ética y empresarial. Esta es una comisión política, ya le vamos a dar el derecho nuevamente de palabra a Albolitano, y se acaba de incorporar el diputado de Luis Luzardo, jefe de la Procese de Julio. Pero te pregunté al inicio también qué organizaciones políticas participan de la comisión. ¿Quién es el presidente de la comisión? ¿Quiénes votaron a favor de este informe? Que a todas luces, bueno, por supuesto nosotros ya... La comisión está integrada... ¿Esa pregunta es para mí o para Edwin? Para ti. Para ti, para ti. Ok. La comisión está integrada por la diputada Viana Lucas, de Primero Justicia, que la preside. La presidió en una aplicación del 3 a 2. El diputado Varillas, de Acción Democrática. El diputado José Hernández, de Un Nuevo Tiempo. El diputado Marco Aurelio Quiñones, de Voluntad Popular. Y mi persona. Los tres mencionados de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, aprobaron ese informe amañado que nosotros salvamos el voto por las razones que acabo de escribir. Bueno, ya tenemos conocimiento entonces exacto sobre la posición política que ejercieron estos partidos dentro de esta comisión que fue designada, repito, por la presidencia, como está establecido además en el reglamento que es designada por el propio presidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, el diputado Edwin Luzardo, jefe de la fracción, para algún comentario relacionado con el mismo tema de Monólogo. Adelante, Edwin. Yo creo que es importante que el diputado Edwin Luzardo explique a los venezolanos el papel que ha jugado, el importante rol que ha jugado la fracción de 16 de junio. La fracción de 16 de junio, sí, claro. Adelante, Luzardo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Adelante. Perfectamente, sí. Sí, sí, te escuchamos. Adelante, sí. A la carga, Edwin. En el procedente de los converseros, se recién en la primera adjunta, comenzaron, entre otras, con la revista, y sencillamente mostraba que existió una acción que es lo que iba a demostrar. Esta denuncia la pasaron después. El doctor Humberto Berns señala que era psicómero y se retiró. No vio que la revista un personaje que tenía que ver con... Allí comienza el oro de la... Ahí comienza el opción del nuevo político de la misma y no se orientaba con Antonio en el sentido final. En realidad, que de tener una administración que ha dado tanto suela, a pesar de que todas son en Colombia, pero que el cambio con este país era bien importante. Es una empresa que no es correcta. En este caso, nosotros hicimos enuncia pública, cuando dije que no era una evaluación, estaba siendo conducida... Pégate un poco más al micrófono, por favor, Luzardo. Sí, porque no se ve muy bien. ¿Ahora? Sí, mejor. Sí, acércate. ¿Tenía que ver? ¿Ahora? Mejor, sí, adelante. Adelante. Nada tenía que ver con lo que era la conducción de la empresa, ni pertenecían a ninguna dependencia de la empresa. Sencillamente llegaban a dar instrucciones desde el punto de vista. Tenemos problemas nuevamente de señal con Edwin Luzardo. Realmente creo que como que hay una mano negra por allí que se está metiendo en el live que estamos realizando. Es un tema muy importante para la nación, para el país. Bueno, vamos a seguir con el atlete metropolitano. José mismo llegó con la denuncia. ¿Se escucha? Se escucha muy bajo. ¿Tienes problemas? ¿Ahora? Creo que... Sí, sí, te escucho. Ahora sí, ahora sí. Bueno, posteriormente llegó José Luis con una denuncia que él realizara a los trabajadores de la empresa. Indicato que él estaba reclamando que era el ojo oscuro de la misma. Y comenzamos nosotros en la fracción entonces a designar a José Luis como representación. Si no es por la campaña que nosotros comenzamos con muchas, que tenemos que decírselo, nosotros comenzamos en ese momento una campaña con mucha fuerza, con mucha contundencia, explicando los mismos que lo llevó José Luis. Y que eso fue lo que ha llevado a que todo el país, la comunidad internacional, que viraran su mirada hacia lo que estaba pasando. Pero quiero decirles algo más. No es solamente Monómero. De Monómero nosotros tenemos que también empezar a investigar todo lo que son los activos y el manejo de los mismos, porque sencillamente han dado muestras. Claro, hermano. Y por eso nosotros decimos que Monómero comienza a ser un hecho que permita que nosotros sigamos trabajando también sobre otros. Nosotros, por ejemplo, hicimos también denuncias de lo que eran los bonos. Nosotros hicimos denuncias del manejo de siglos, de todas esas empresas que están dirigidas por itineratos. Por supuesto, no hemos abandonado lo que es la gran denuncia contra el régimen. Pero si algo nosotros debemos cuidar en la transparencia, en la honestidad de lo que es el itinerato, cualquier figura que se haga llamar de oposición y que quiera rescatar al país, porque no podemos ser nosotros los malos ejemplos para el país cuando estemos dando estos hechos de corrupción en empresas que están siendo manejadas por otros. Ese sería un talón de Aquiles para nosotros no poder definitivamente avanzar en el rescate de la libertad de los niños. Si algo debemos lograr nosotros es dar ejemplo al mundo y que vamos enrumbados a rescatar al país, pero también que vamos a imprimirle mucha ética, honestidad, para que puedan ellos tener confianza en lo que va a ser ese... Si esto es lo que estamos mostrando, entonces sencillamente estamos dando señal absolutamente negativa de lo que debe ser el rescate del país, lo que debe ser la transición hacia una democracia que permita definitivamente arrumbarse por otros caminos, que no recoja los errores del pasado y mucho menos el desastre del pasado. Eso nos convoca a todos los venezolanos a que hagamos un gran esfuerzo, porque todo lo que tenga que significar el manejo a través de estos sectores democráticos debe ser transparente. Tenemos el compromiso nosotros en la fracción de trabajar y luchar para que eso sea así. Y de no serlo, nosotros lo denunciaremos. Es un acto de debilidad, es un acto que más bien oscurece lo que puede ser esta conducción política, esta conducción hacia la libertad y la democracia y es por eso que nosotros, así como atacamos durísimo lo que es la corrupción, lo que es la violación de derechos humanos, del régimen, pero también tenemos que ser celosos que todo lo que nosotros manejemos, todo lo que hagamos, tiene que ser con transparencia y con toda pulpitud, porque esa debe ser nuestra fortaleza. Muy bien. Y allí tenemos que cuidar ese ejemplo que estamos dando para poder nosotros tener transparencia en todo lo que sea la administración, inerato, todo lo que vaya a suceder en el futuro para la cárcel de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias al colega Edwin Luzardo. Ya está la superintendencia de propiedades de Colombia en Monómeros, ha ido la comisión, ha estado presente en Monómeros. Esta investigación continúa, este trabajo continúa de la comisión. Quisiera preguntarle a Antonio Ledesma, como político venezolano, interesado, por supuesto, como todos nosotros, en que la transparencia de los recursos y de los activos de la nación se apliquen y que, por supuesto, los que incurran en cualquier tipo de ilegalidad, sea quien sea, sea, pague por estos delitos, que en definitiva lo que traen es más prejuicio y más crisis a la nación venezolana. Adelante, Antonio Ledesma. Sí, que el drama de Venezuela tiene una causa muy clara, que es la corrupción. El problema que hablamos ya de la crisis hospitalaria, eso es consecuencia de la corrupción. En el libro que acabo de publicar, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ahí están con pelos y señales todos los datos que indican que dinero nos ha faltado porque miles y millones de dólares se le entregaron a los distintos ministros en la edad de Chávez y Maduro para comprar equipos de rayos X, tomografía, para comprar insumos, para que ningún enfermo, por ejemplo, para que los enfermos remales pudieran hacerse su diálisis, para que no unieran ninguna mujer por cáncer de mama, para que ningún niño pudiera perecer como han muerto unos cuantos niños en el hospital J.M. de los ríos, o sea, es el problema de la corrupción. ¿Y por qué hay hambre en Venezuela? Porque el dinero destinado para comprar, por ejemplo, comida, importar comida, como fue en los casos de Cudreval, se lo rodaron. Lo que pasa es que aquí le echaron tierrita a eso, el mismo Chávez y el mismo Maduro que han sido los grandes alcahuetes de todos estos corruptos. ¿O es que nos olvidamos? Tuvieron que comenzar a importar comida cuando ni siquiera se hablaba de sanciones y aparecieron unos contenedores que fueron advertidos por el mal olor de la pudrición allá en Puerto Cabello y en varios otros patios de puertos de Venezuela porque se robaron el dinero de la comida. ¿Y por qué la gente en Venezuela pasa apagones, sufre de apagones? Porque no hay termoeléctrica. Pero si ahí está la termoeléctrica, José Facamejo de Falcón, está la Arquimiro Gabaldón en Altagracio Grituco, está Termo Carabobo 2 allí en Valencia, están las termoeléctricas que han instalado en el sur ya que son 11 termoeléctricas, las tres termoeléctricas que hay en el estado Laras, fundamentalmente en Barticimetro, las termoeléctricas aparejadas a las refinerías que hay en el estado Anzuategui. O sea, si algo hay en Venezuela son termoeléctricas y si algo le hizo la democracia a Venezuela fue el Guri, Carabachí, Macagua, las grandes, que se convirtieron en las grandes represas del mundo, sobre todo el Guri, la tercera del mundo. Ojo que no hay electricidad en Venezuela cuando tenemos una capacidad instalada de más de 36 mil megavatios. Ah, pero es que se robaron el dinero para las turbinas, se robaron el dinero para recuperar las turbinas. Me dicen que las turbinas de Carabachí, la de Macagua y la del Guri las están canibalizando, le sacan un repuesto a la de Macagua y se la ponen a la de Carabachí, le sacan un repuesto a la de Carabachí y se la ponen a la del Guri. Los tendidos eléctricos no les hacen mantenimiento ¿y por qué? Porque se robaron el dinero, se lo robaron el dinero y por ahí por el mundo hay más gentil disfrutando del dinero que le robaron a Venezuela. ¿Y por qué no hay agua en Venezuela? Porque no tenemos río, yo me traigo el binoco y el caudal del Caroní y el del Guar, el río Huarico, el río Tull, el río, el río, todos los ríos que cruzan a Venezuela y todos los acueductos que construyó la democracia, incluso los que edificaron, aunque mal hecho, como el coloso de Falcón que lo que fue fue un robo del dinero de los venezolanos porque no hay mantenimiento por la corrupción. De allí que lo que está haciendo la fracción desde 16 de julio, el trabajo tuyo, Richard, el del diputado Edwin Luzardo, el trabajo de Omar González, por ejemplo, por quitar otro de los diputados, el trabajo de Barragán, el trabajo de Dinora, el trabajo de Pidera es realmente encomiable porque el tema de Venezuela, repito, el drama que tenemos actualmente es de corrupción. Y aunque la mamá de uno se mete en corrupción, aunque el ser más querido de uno se mete en corrupción, si no hay medida implacable, Venezuela no va a tener compongo, no va a haber solución. Porque si la idea es sacar unos ladrones para poner a otros, bueno, esto se lo vaya, ni el diablo se lo va a llevar de lo mal que se va a terminar poniendo. Aquí la solución es cortar por lo sano, que venga de verdad un gobierno de transición que ponga a la casa en orden y la casa en orden significa que asuman la conducción de los destinos del país, hombres y mujeres comprometidos con valores, con principios, la ética, la ética de la que tanto hemos venido hablando que es fundamental y por eso creo que lo que tiene que colocarse en alto relieve es que esto no quedó impune ni va a quedar impune y que tienen que dar la cara a los responsables de todas estas irregularidades y que estemos también pendientes de que van a contraatacar porque los malos también juegan sucios y quieren ahora desprestigiar al diputado Pirela por ahí anda ya una campañita porque no le perdonen repito el trabajo que ha hecho y ustedes tienen que estar pendientes también, Richard, Elwin, todos los diputados porque seguramente tampoco ven con buenos ojos la labor firme de esta fracción de Grisey de Julio que tiene que mantenerse unir ahora más que nunca para sacar adelante todas estas irregularidades y lo otro que es a los que quiero que se refieran ustedes sobre todo tú Pirela y Luzardo ¿cuáles son las soluciones después de esta investigación? Bueno, vamos a darle la palabra a José Luis y contigo concluimos José Luis no sin antes decirle que por eso es que el país está molesto con la dirigencia política los que no son políticos probos los que tienen en sus manos los recursos del pueblo para retribuirlo en buenas obras en buenos servicios y administrarlo como un buen padre de familia simple y llanamente siempre será señalado yo quisiera que tú nos indiques cuáles son las soluciones para entonces ir concluyendo porque ya estamos sobre la hora de manera de manera muy breve para romper el esquema de impunidad hay que limpiar la casa hay que limpiar la casa hay que echar lo que no funciona lo que se robó los malhechores tienen que irse de la administración de los activos y en el caso y en el caso concreto de monómeros hay que profundizar la investigación para el establecimiento de responsabilidad pero la empresa tiene que funcionar y para que funcione para que se pueda enviar una señal de confianza a los actores fundamentales de la producción de la empresa es decir proveedores trabajadores clientes es necesario que monómeros sea reestructurada y esa reestructuración debe hacerse a partir de un concurso de credenciales que permita profesionales con ética y con idoneidad profesional gente responsable de sus actos que no esté subordinada a un capataz político que esté exigiéndole preventas en el reparto de cuotas es necesario que se produzca una auditoría externa confiable que de cara a la transparencia pueda mostrársele a los venezolanos a los colombianos y a todos los interesados en la empresa que es lo que ahí ha ocurrido para que se viva una señal de confianza para que se pueda relanzar y sanear la empresa es fundamental que hagamos todo eso y ojalá los sectores políticos que cometieron el error de hacer un reparto de cuotas entiendan que deben enviarse una señal de rectificación que el sector financiero pueda mirar a monómeros como una empresa de lo que ha sido siempre una empresa con medio siglo de trabajo y de producción y no una empresa gobernada por malhechores eso es fundamental si es lo contrario estamos corriendo el peligro y estamos poniendo en peligro un activo de Venezuela y estamos fomentando la cultura de la impunidad que lo único que hace es multiplicar los delitos bueno esto es lo que está pasando en monómeros y este programa será uno de los tantos que vamos a hacer porque esto pica y se extiende lo que queremos es precisamente que Venezuela pueda sentirse tranquila con este trabajo que se está realizando y que la fracción 16 de julio mantenga su posición de ser firmes en el sentido de que esos recursos que se manejan se manejen de la forma más transparente posible yo quiero agradecerles a todos los que han participado en este atropellado live que tiene una mano negra que por supuesto si no le interesa un comentario final le déjame darle el derecho de palabra un comentario final muchísimas gracias a SAI que es una plataforma que nos ayuda también a ABP Global y por supuesto Alianza Olavado Pueblo Venezuela para el final Antonio le dejo adelante bueno ya está muy claro todo el tema de monómeros creo que este minuto final debe ser para que nosotros digamos lo que sentimos como venezolanos yo hace algunos momentos colocaba un mensaje en mis redes sociales y puse de fondo el gloria al bravo pueblo porque tenemos que decir gloria al bravo pueblo la lucha sostenida de millones de venezolanos está dando su fruto y conforme a lo que está pautado en el estatus sobre Roma el fiscal Karim Khan en la propia cara del responsable de esos crímenes de la humanidad Nicolás Maduro le dijo allá en Venezuela se inicia la fase de investigación ¿qué es la fase de investigación? bueno uno de los objetivos más buscados por los que venimos impulsando este proceso de investigación en la corte penal internacional ya se pasó de la fase preliminar ahora viene la investigación aquí puede en cualquier momento dictarse una medida de detención aquí puede venir un acto de detención esto es parte de la presión cuando la gente nos decía bueno ustedes hablan de la ayuda internacional y están esperando que vengan los marines no la ayuda internacional y la cooperación internacional no se limitaba solamente al tema de la fuerza la fuerza militar que no hay que descartarla en un país que está tomado por mafias y por narcotraficantes y por terroristas ¿por qué nos vamos a asombrar de eso? ¿y por qué nos vamos a avergonzar nosotros de hablar de la fuerza internacional desde ese punto de vista si hay oferta por Maduro de 15 millones de dólares se habla de narcotráfico se habla de terrorismo etcétera etcétera no la ayuda internacional la cooperación internacional es el cerco antinarcótico la cooperación internacional es esta tarea de los extraditables esa es también una cooperación de la comunidad internacional porque eso es consecuencia de la presión de la comunidad internacional y esta política de la corte penal internacional es también fruto de la tenacidad de la constancia de gente que ha estado montada allí mujeres y hombres que se han consagrado a llevar información expediente para que se justifique primero que en la fase preliminar la fiscal Benzouda haya dicho que en Venezuela si se cometen crímenes de ley de humanidad y que en Venezuela no hay un sistema judicial independiente y que ahora Karim Khan el fiscal en la propia cara de Maduro le dijo prepárate porque se inicia la fase de investigación para el caso de Venezuela que Dios bendiga Venezuela arriba Venezuela aquí nadie se rinde estamos logramos que todos queremos que salir de esta narcotráfica muchísimas gracias a todos ustedes los que han participado Antonio Levespa desde España hasta el exilio al diputado José Luis Pirela al diputado Adwin Luzardo bueno lo que queremos es justicia regresar los que estamos en el exilio a nuestra querida patria que se abran las fronteras de Venezuela y los que están en Venezuela bueno puedan disfrutar de un país tan hermoso como es el nuestro muchísimas gracias buenas noches y nos veremos próximamente en cualquier otro live cuando se estén produciendo estos eventos tan importantes para la libertad y la democracia de Venezuela gracias a todos los que se han incorporado y buenas noches y buenas tardes donde se encuentran gracias gracias hasta luego gracias CC por Antarctica Films Argentina